¡Hola! ¿Qué tal amigos de Crearte? Gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy vamos a hacer un vaciado en yeso que seguramente les va a encantar. Una vez con nuestros materiales listos vamos a preparar nuestro alginato. Procuren que su bote sea como de este tipo de cartón o de plástico suave porque lo vamos a cortar. Vamos a procurar hacer una pasta ni muy líquida ni muy espesa agregando agua y vamos a mezclar rápidamente para que este no se nos seque. Vamos a esperar a que fragúe un poco y en este caso vamos a emparejar la superficie de manera que podamos vaciar también una base. En esta ocasión estamos realizando un mudra y vamos a hacer una pequeña estructura de alambre de manera que el área de los dedos, que es la más frágil, no se fracture. Una recomendación que nos hacía nuestro maestro es primero poner el agua e ir agregando el yeso hasta crear una montaña, lo que es aproximadamente 50% de agua y 50% de yeso. Que en este caso es yeso piedra, un yeso más duro, aunque en realidad pueden utilizar cualquier otro tipo de yeso. Es muy importante que cuando lo vacíen genere un poco de vibración en su recipiente de manera que se expulsen las burbujas. Una vez transcurridos 30 o 40 minutos vamos a retirar nuestro recipiente y empezar a descubrir el vaciado. Rosy fue nuestra modelo y creadora de la pieza quien aprendió a crearla con nosotros y a quien agradezco su apoyo. Y ya por último vamos a lijar nuestra base. Y vamos también a dar a nuestra pieza una pátina con pintura acrílica, vamos a dar dos capas delgadas de manera que no tapemos nuestra textura. Y a manera de pincel seco vamos a dar un acabado en bronce tratando de no cargar tanto nuestro pincel y hacerlo suavemente. Espero que les haya gustado y estén deseosos de realizarla. Y si les gustó el video que lo compartan con alguien más y nos vemos en nuestro siguiente video.